¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, brothers, vamos a empezar con mi inventario Vamos a comenzar con los cochecitos Tengo estos que, literal, son menos de un cuarto de todos los que tenían mi otra cuenta Pero estos me los han estado regalando y muchísimas gracias Si ves tu cochecito que me regalaste, coméntame cuál fue y quién eres, brother Venga, seguimos con los vehículos que aquí también tengo muy, muy pocos A comparación de la otra cuenta, ¿vale? Entonces aquí les enseño, uno de estos me los regaló Games y otro los compré yo Y ya no me acuerdo de qué pasa, ¿vale? Tengo mis coches de lujo y la limosina Ahora, este, veamos juguetes, que también tengo muy super poquitos Eso sí me alegra haberlos perdido, sinceramente Serán muchos, 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 era una barbaridad Pero venga, aquí no tenemos regalos Y vamos con lo que todos ustedes han estado esperando desde que comienzo el video Las mascotas Tengo, para empezar, el reno neón montable Tengo el Bad Dragon Cuatro huevitos de Navidad Que en mi otra cuenta tenía como 30, literalmente tenía 30 Este, tengo aquí el Unicornio del Mal Eh, dos de tres dragones que tengo Los otros dos los tiene Bueno, Sophie todavía no le compro el de ella Y Celestina tiene otro mío Este, tengo el dragón neón montable que vuela Grifo neón montable que vuela El lorito, eh, neón igual Un unicornio Tengo el zorro ártico neón montable Dos pandas, eh, un chivas Bueno, ahí ustedes van viendo, ¿no? Porque me voy a quedar sin voz Pero vámonos, que vámonos de una Este, tenemos el cisne neón Eh, tenemos muchísimas cosas Bueno, aquí ya de 30 lobos que tenía Me quedan nada más estos Los he estado regalando, vendiendo Este, y vale Tenemos estos hasta ahora De hecho tengo mi huevo inicial todavía Venga, vamos a decir que estoy grabando Estoy grabando Así mero ¿Qué? Le vas a lastimar el cuello Vale, no sé qué tanto están diciendo ahí Pobre lanza No, no, ahorita no me están distrayendo tanto No me están mandando trades Vale, si es que les digo Este, entonces sí Ese sería mi inventario Creo que no tengo más No Pero, eh, he estado comprando cosas muy muy caras Como por ejemplo esta cosa de aquí Eh, la cosa esta de acá El cristal este que se ve aquí a la izquierda Vamos a meternos, ¿no? Este cristal Eh, vale Aquí así Este cristal que cuesta mil pesos Mil bugs Eh ¿Qué dice? No es que te odie luego Vale Venga Tenemos este diamante Tenemos esa cosa que cuesta cuatro mil O sea, tengo cosas muy muy guapas En mi casa Muy muy caras Este, por eso no tengo tantas cosas Porque ya no compro tanto Antes sí compraba Miles de cosas En mi otra cuenta Compraba, eh De Puras mascotas Aunque yo no ocupaba mascotas Compraba puras mascotas Con todo ese dinero Y pues por eso tenía bastante, ¿no? Siempre me arriesgaba A A A A ser estafado Pero nunca me estafaron De hecho Vale ¿Qué pedo? A ver ¿Qué? Vale No sé No sé qué tanto Están diciendo Déjenlo No Lo dejan grabar A lanza Ah, ok No entiendo No entiendo Qué tanto están ellos Haciendo Bueno, aquí anda mi hermanito Ahí se escuchó Lanza se va a petar No, no me enojo Pero sí Me gusta que estén así Muy llenos Pero no me estén Mandando ni trades Ni pidiendo cosas Porque eso es lo que me ha hecho No querer grabar aquí El PC de los años Este, brother Si quieres ser gracioso Este Y venga Entonces Y digo que vamos a dejar Aquí el video de hoy Este crack En serio ¿Qué te digo? Venga Vamos a saludar A mis amigos Que están por aquí cerca Un saludo a Laura A Celeste Games Que sí Sí la conozco Un saludo a Tubin Irsa Co Eh Kinec Bueno, se ponen unos nombres Que parecen trabalenguas Eh Saludo a Leo Game Gamer A Katy A Isaac Bueno, para esta chica Un saludo a Ailen Eh A No sé qué Fabian Un saludo a Fabian A Fabiola HD A Abe No sé qué Te digo que se ponen unos nombres Ah Vale Eh Un saludo a Unisol Matilde De Linda Bueno, hasta ahí Vamos a hacerlo hasta ahí Ahí ustedes se ven Entonces ahí los dejo Para un nuevo video Después Ya sea mañana O más al rato Pero Ya los dejo Porque ya se me queman las tortillas Bye Música 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 Gracias por ver el video.